Empresas multinacionales interesan cada vez más en nuestro país, sin embargo, uno de los requisitos principales para optar por un empleo es tener un amplio dominio del idioma inglés. Personas con dominio de un segundo idioma tienen más posibilidades de insertarse en el mercado laboral, ya que en Costa Rica empresas multinacionales continúan aumentando sus operaciones en el país. A mil personas repartidas en unas 139 empresas y más del 90% de los servicios que salen de Costa Rica se dan en idioma inglés. Ante esta situación, en tiempos donde el índice de desempleo no varía y más jóvenes continúan sin ingresar al mercado laboral, el manejar dos o tres idiomas facilitaría optar por un trabajo. Y es necesario que cada vez las personas se preocupen más por dominar un segundo idioma para que se les facilite el ingreso a estas empresas multinacionales. Actualmente en el país existe personal que domina segundos y terceros idiomas, inclusive más. Sin embargo, es deseable que si hubiese más personas que dominaran un segundo idioma, las empresas estarían en capacidad de absorber aún más cantidad de personal año con año. El ingreso al país de dichas multinacionales aumentó la inversión extranjera directa en un 19%, esto según datos del Banco Central. Por tal motivo, Costa Rica se ubica en la segunda posición en recepción de inversión por dichas empresas extranjeras. En Costa Rica es muy importante que la inversión extranjera directa crezca, por tal motivo es de vital importancia que los mercados nacionales se adecúen a las necesidades de estas multinacionales. Este es un informe de René Rojas, Noticias UIA.